hola a todos que tal volvemos a abrir el puchero de puri con una receta en este caso dulce un bizcocho de naranja súper fácil de hacer y con ingredientes como veis muy sencillitos que necesitamos un sobre de levadura una naranja un yogur natural azúcar harina tres huevos un poco de aceite de girasol o de oliva pero suave y aceite de oliva de nuestros amigos de alicante gourmet con sabor a naranja delicioso por sí solo pues imaginaos dentro del bizcocho que como se hace es muy simple ya veréis en este caso lo he hecho con el robot pero podéis hacerlo tranquilamente con las manos lo primero que añadiremos será un yogur en este caso he usado uno natural azucarado pero puede ser natural normal edulcorado o incluso si encontráis por algún lugar uno de naranja sería estupendo sobre todo no tiréis el envase del yogur porque es lo que vamos a usar para hacer el resto de la receta vamos a pasar a añadir los huevos de uno en uno y con cuidado muchas veces me preguntáis yo uso los huevos talla por así decirlo medida l si usáramos la m tenemos que poner quizá cuatro huevos la xl pues con dos yo creo que tiraríamos apañaríamos y empezamos a batir ya os digo he usado en este caso la batidora eléctrica por así decirlo pero podéis usarlo con las varillas normales o incluso con un tenedor podéis apañar como veis ahora lo siguiente será añadir el azúcar y como medida vamos a usar el envase del yogur lo paramos para no tirarlo fuera y echamos uno y preparamos el segundo sabéis que también se puede sustituir por azúcar moreno lo que queráis una vez echado el azúcar volvemos a batir lo bueno que tiene hacerlo con este tipo de batidoras es que mientras va batiendo vamos preparando el resto de los ingredientes si no lo tenemos preparado ya y avanzamos ahora toca el aceite yo he usado en este caso como veis aceite de girasol y en la misma medida de yogur vamos llenando no lo llenéis del todo un poquito más de medio unos tres cuartos más o menos como estáis viendo que quede un dedo aproximadamente para llenarse y vamos añadiendo poco a poco como os he dicho antes también podéis poner aceite de oliva suave sobre todo suave y ahora viene el toque especial vamos a echar una cucharada de aceite de oliva sabor naranja que podéis encontrar os dejaré un link por aquí abajo en la página web de nuestros amigos de alicante de gourmet echamos una cucharada y vamos a echar dos para que le dé un poco más de sabor y dos y un chorrito más principalmente porque mis cucharas son muy pequeñas o sea que dos cucharas soperas del resto de las vajillas normales seguimos batiendo y nos vamos preparando para añadir la harina como sabéis es harina de trigo normal no es ni siquiera especial para repostería que la podéis poner igualmente o incluso podéis poner harina integral que siempre será pues un poco más sano aquí tenemos que añadir tres envases y vamos a por el tercer vaso de harina y volvemos a batir lo ideal sería como sabéis tamizarla junto a la levadura que aquí tenemos y que voy a añadir aunque no se ve muy bien por la parte de atrás como os digo lo ideal sería tamizarlo pero vamos a hacerlo con la máquina y darle máxima potencia ya coge bastante aire y no quedan grumos así que no hace falta hacerlo si lo hacemos de manera manual ya sabéis con las varillas y a mano o con el tenedor o con lo que vosotros uséis la verdad es que yo os recomendaría que lo tamizarais ya sabéis con un tamizador o con un simple colador bien ahora quitamos varillas y hacemos el último paso que es rayar la naranja aquí la cantidad va a gustos vale yo suelo rayarla prácticamente entera porque me encanta encontrarme la rayadura cuando estoy comiéndome el bizcocho a los peques también les encanta así que yo sigo con la idea de rayarla entera pero sobre todo tened en cuenta que tiene que ser una rayadura muy superficial para no coger la parte blanca en este caso esta naranja estaba súper dulce así que ni siquiera la parte blanca amargaba pero bueno tened cuidado porque nunca se sabe cuando ya lo tenemos soltamos toda la rayadura ponemos de nuevo las varillas en la máquina y leña mono batimos con ganas y aunque los ingredientes no lo he dicho he pensado que unas gotas de chocolate que tenía por ahí con la naranja casan estupendamente así que vamos a poner en un bol unas cuantas vamos a ponerles un poquito de harina ya sabéis para que cuando lo horneemos no se vayan al fondo del todo y las vamos a colocar en el bizcocho voy a quitarles un poco el exceso vale y voy a aprovechar la harina que caiga ya veréis para que quito un poco el exceso de harina la harina y lo añadimos a la masa del bizcocho movemos con movimientos envolventes para que no pierda el aire que ha cogido y ya tendremos nuestra masa lista ahora vamos a encamizar el molde en este caso como veis este molde está un poco ya de aquella manera he puesto un papel de horno en la parte de abajo para que no se pegue los laterales podemos poner también papel de horno pero yo en este caso he optado como siempre por mantequilla y harina por cierto la harina que hemos separado antes la del sobrante del chocolate es la que he usado para encamizar el molde así que ya sabéis que aquí no tiramos nada bien ahora sólo nos queda como veis volcar toda la masa en el molde muy bien y lo metemos en el horno que tendremos precalentado a 180 grados y estará durante unos 40 45 minutos cuando lo saquemos tendrá este aspecto tiene una pinta deliciosa está súper esponjoso y sabe a naranja un montón no os enseño la foto del corte porque este bizcocho fue el que llevamos a la guardería en el tercer cumpleaños de mi peque la verdad es que a los niños les encantó y lo devoraron como veis una decoración rápida con un poco de azúcar glass y listo espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo un beso chao